Mi nombre es César Oscar y mi función es de agente sanitario, que sería todo lo que es promoción y prevención de la salud. Principalmente que tenemos bastantes patologías, lo que sería diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. Hay necesidades de remedio, si bien llegan las ayudas nacionales y provinciales, pero igual no llegamos a cubrir las necesidades del centro, de la gente, porque aparecen cada vez más patologías y cada vez más caros los medicamentos y todo eso. Y serían los pañales, alimentos, productos de limpieza, porque tenemos también muchos abuelos en el pueblo. Gracias por ver el video. Estamos a 50 kilómetros de la Ciudad de La Paz, o sea que todo se hace más difícil en un montón de cosas a la gente. En el trasladarse porque ya cuesta, y en el lograr objetivos que por ahí quedan trucos, por la misma razón, porque le cuesta viajar, hay que disponer de plata, de tiempo, y a veces por sus propios hijos también. Espera un bebé para el 15 de diciembre. Nosotros venimos, más que nada, cuando hay así médicos, a hacernos atender, a mis hijos, a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!